O que transa más, no los había visto. A la hora de tocar guitarra no todo el tiempo es estar tirando mil notas por segundo y es por eso que en el vídeo de hoy les traigo 7 solos de guitarra que son sencillos. Esto no quiere decir que estos solos de guitarra que voy a mencionar en este vídeo no tengan su chiste y su manera de tocarlos. Hay veces que menos es más. Así que si apenas están aprendiendo a tocar solos de guitarra han llegado al vídeo indicado porque estos solos son bastante amigables para empezar a tocar la guitarra. Así que comencemos mis queridos Mice. En el puesto número 7 tenemos el solo de Californication tocado por John Fruchant. Sí, ya sé lo que van a decir en los comentarios. Ya, ya los sé Mice. Pues bueno, este solo a pesar de ser bastante sencillo es bastante melódico. Además de que el disco de Californication considero yo que es uno de los mejores trabajos en cuanto a guitarra que ha hecho John Fruchant. Tocar este solo bien sí tiene su chiste Mice. No vamos a negar que este solo es sencillo, pero esto no quita que tenga bastante feeling ya que la melodía está bastante bien hecha porque son de esas melodías que se te quedan en tu cabeza. Así que este es un muy buen solo para empezar a tocar la guitarra. En el puesto número 6 tenemos el solo de With Arms Wide Open de la banda Creed. Este increíble solo lleno de feeling está a cargo del guitarrista Mark Tremonti. Y la verdad, aunque este solo tenga muy pocas notas, lo compensa porque tiene mucho, mucho feeling. Cabe mencionar que todos estos solos los he llegado a tocar y sí, son muy sencillos Mice. Pero como lo dije, esto no quita que no tengan su chiste o no tengan su cierta complejidad, ya que también tiene una muy buena melodía tan buena que se te queda igual en la cabeza. Es aquí donde nos damos cuenta que la velocidad la puede adquirir cualquier persona, pero hacer una muy buena melodía es distinto. Este es uno de mis solos sencillos y favoritos. Recuerdo que cuando yo tocaba esta rola en los covers, realmente me gustaba mucho tocar el solo. Y como yo era un poco más chavo en aquel entonces me gustaba meterle algunas cosas extra y la verdad creo que ahora que lo pienso estaban de más. Pues este solo, así como está, es perfecto. En este siguiente puesto, mis queridos Mice, tenemos el solo de Lynx 234 de Rammstein. O Rammstein. Este solo corre a cargo del guitarrista Richard Kruspe. Así como si fuera un jugador de fútbol. Richard Kruspe. No sé cómo se pronuncia. La verdad es que la mayoría de los solos de Rammstein, Rammstein, son muy parecidos. Sí, siempre es como el mismo estilo de Lick para estos solos de Rammstein. Pero esto es precisamente lo que hace que los solos de Rammstein o las partes que tengan solos sean únicas. Y en cuanto escuches estas partes dices, estoy escuchando a Rammstein. Rammstein. Recuerdo que cuando recién aprendí a tocar guitarra, los solos de Rammstein se me hacían imposibles. Así, totalmente imposibles. Y hoy en este vídeo les puedo decir que, a pesar de que los solos de Rammstein están muy fáciles en general, la verdad es que sí tienen su chiste. Ya que estos solos, en mi opinión, son bastante expresivos y quedan muy bien en las canciones de esta banda. Y antes de pasar al siguiente puesto, mis queridos Mice, como buen fan de Rammstein que soy, Rammstein, me gusta ya que ustedes me dejaran aquí abajo en los comentarios cuál es su solo favorito de esta banda. Ahora sí, pasemos al siguiente puesto. En el siguiente puesto tenemos el solo de Zombie de Cranberries. Este solo corre a cargo del guitarrista Noel Hogan. Y como paréntesis quiero decirles que la verdad Cranberries a mí siempre me fascinó. Los solos de esta banda, Cranberries, son bastante buenos para comenzar a tocar. El chiste de estos solos es darle la intención. Como lo dije, no se vayan con la finta, mis queridos Mice. Aunque estos solos tengan pocas notas, realmente la intención aquí es lo que cuenta muchísimo. Y este es uno de mis solos favoritos de los Cranberries. En este siguiente puesto, mis queridos Mice, tenemos el solo de Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Este fue creo que el primer solo que llegué a sacar en una guitarra no eléctrica, sino acústica. Me acuerdo que cuando este solo me salió decía yo, oh sí, ya supe tocar el solo de Smells Like Teen Spirit. Soy grande. Oh, joven McGuff y todo lo que nos faltaba por aprender. Este solo es bastante, bastante entretenido de tocar. Y creo que lo toqué en uno de mis videos pasados para ser un ejemplo. Y es por eso que este solo jamás, jamás se me va a olvidar. De hecho, y para ser honesto, muchas personas dicen que Kurt Cobain no era precisamente el guitarrista más virtuoso que existía. De hecho, él se autoproclamaba el antihéroe de la guitarra. Pero esto no quiere decir, mis queridos Mice, que Kurt Cobain fuera malo tocando la guitarra. No, no, no. Simplemente tenía su visión. Y a pesar de todo esto, yo considero a Kurt Cobain un muy buen músico. Ya que particularmente a mí, uno de los discos que más me marcó fue el Nevermind de Nirvana. Discaso, Mice. Discaso. También quiero que me dejen aquí abajo cuál es el solo favorito de Nirvana que ustedes tienen. En este puesto, nada más y nada menos, tenemos que el solo de Nothing Else Matters de Metallica. Y este solo, como ustedes saben, no lo toca Kirk Hammett. Lo toca James Hetfield. Cuando yo conocía a Metallica, yo estaba traumado, como ustedes saben, con Kirk Hammett. Antes de saber que James Hetfield hacía el solo de Nothing Else Matters, yo pensaba que este James no podía tocar solos, que nada más era rítmico. Sin embargo, con este solo me demostró todo lo contrario. Y más, porque este solo es muy, muy melódico y es bastante llegador, Mice. Este solo, la verdad, tocarlo como es, no cualquiera. Yo considero que este es uno de los solos más sencillos, pero que tienen un feeling increíble. Quedan justo en el pico de la canción. El solo es el clímax. Nuestro querido amigo James Hetfield no nada más es bueno tocando guitarra rítmica y cantando, lo cual ya es bastante difícil porque estar coordinando esos riffs mientras estás cantando ya es complicado. Ahora, todavía tocar solos melódicos, creo que James Hetfield es un muy buen guitarrista. Y en este puesto tenemos el solo de Your Love de la banda The Outfield. Y también quiero decirles que esta banda realmente me provoca ese no sé qué que me gusta. Gran banda, grandes temas e increíbles melodías. Este solo recuerdo haberlo sacado como todos los anteriores que mencioné cuando trabajaba en mi banda de covers hace muchísimos años más. Sin embargo, y en ese entonces cometía la equivocación de no tocar los solos tal cual eran, sino que yo metía a veces más notas. Ya saben, cuando uno es chavo todo el tiempo quiere estar tocando rápido, pero no más. A veces hay que concentrarnos en simplemente la pura melodía, en ser sencillos. Concentrarnos en melodías que se le queden grabadas a las personas en la cabeza. Esto es lo complejo de estos solos realmente. Y antes de terminar este video, mis queridos maíz, quiero que me comenten cuáles son los solos de guitarra más fáciles o más sencillos de tocar para ustedes. Quisiera leerlos. No importa si son de metal, no importa si son de rock, de pop, de funk, de jazz, lo que sea. Y bueno, mis queridos maíz, antes de despedir este video, les recuerdo que ya está el primer tema oficial de mi primer EP instrumental titulado Mondae a Snap. Pronto podrán encontrar todos mis temas que han escuchado aquí en el canal en Spotify. Ya falta realmente muy poco para que ustedes puedan tener en esta plataforma todas las rolas que he subido aquí. Les estaré avisando por aquí muy pronto cómo podrán seguirme también en Spotify. Pero bueno, mis queridos maíz, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Que estén muy chido. ¡Chao!